Amigos, les saluda el licenciado Arcelio Hernández. Esta semana que está concluyendo, pudimos presentar ante la Corte Suprema de Justicia unas tablas orientativas que son el resultado de un trabajo hecho a conciencia por un grupo de personas preocupadas por el bienestar de nuestra niñez y el estado actual del derecho alimentario en Costa Rica. Las tablas están elaboradas a partir de datos del INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, y el último censo a hogares, que es el del año 2016. De manera que los datos contenidos están bastante actualizados y hemos hecho la mejor labor posible para que los jueces tengan una referencia objetiva a la hora de fijar las cuotas alimentarias. Las tablas tienen un principal objetivo también que es reducir el conflicto que será entre las partes que continuamente en un proceso están metiendo incidentes para aumentar o para rebajar los montos que se fijan como cuota alimentaria. La idea es que las partes tengan un referente objetivo y confiable a la hora de llegar a acuerdos y establecer cuál es una cuota razonable y que se ajuste a su realidad. Nosotros también confiamos en que en caso de que llegue a litigio también va a ser una herramienta muy útil para los jueces a la hora de establecer las cuotas alimentarias y que no sea tan impredecible ese monto, sino que llegue poco a poco a ser cada vez más parecido para casos similares, creando así mayor seguridad jurídica en nuestro país. Agradecemos a todos ustedes sus comentarios. Hemos estado mandando las tablas a todos los que nos piden que las mandemos por correo electrónico y lo vamos a seguir haciendo, difundiendo esta información y esperando que la Corte Suprema de Justicia avale las tablas y también, pues si tienen sugerencias, estamos abiertos a recibirlas y esperamos sus comentarios y que nos sigan apoyando. Muchas gracias por su continuo apoyo a nuestra página comunitaria y a nuestra lucha para que el derecho alimentario sea cada vez más equitativo y más justo en nuestro país y en otras latitudes. Gracias.